Los objetivos generales que pretende o que persigue esta ley es por un lado establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalidad en el sistema de salud, incorporando especialmente aquellas que minimicen o minoren las desigualdades en salud, para no dejar a nadie atrás, y también aquellas que refuercen estructuralmente la cooperación entre las distintas estructuras, tanto sanitarias como educativas o también sociales. Un objetivo específico es garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Recuerden que esto fue una iniciativa que ya recogió el Real Decreto Ley del año 18, nada más llegar Pedro Sánchez al Gobierno, que devolvió la protección a la salud, a estos colectivos, pero no existe una aplicación homogénea en todo el territorio nacional y, por tanto, con esta ley lo que se garantiza es que esta prestación ya reconocida se haga de manera homogénea en todo el territorio nacional. El compromiso del Gobierno ha sido la eliminación progresiva de los copagos y así lo hemos hecho efectivo en la Ley de Presupuestos de este año, el 21. Hemos eliminado el copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables, por tanto, ya hemos eliminado el copago farmacéutico para las personas perceptoras del ingreso mínimo vital. Ya hemos eliminado también el copago farmacéutico en los pensionistas con renta baja. También hemos eliminado el copago farmacéutico a los menores con discapacidad reconocida y también lo hemos eliminado a las personas de renta por hijo a cargo. Con esta iniciativa legislativa, además, ampliamos las exenciones de copago ortoprotésico a los mismos colectivos que les acabo de citar, que ya estaban exentos del copago farmacéutico. Con esta reforma del impuesto de plusvalía vamos a conseguir dos objetivos. El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo y, por tanto, que puedan seguir prestando los servicios básicos que prestan a sus vecinos y a sus vecinas. Y, en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Es decir, cuando se ha realizado una compraventa que no ha generado beneficios, no ha de cumplir con este impuesto. Es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero. Va a haber dos opciones para calcular esta cuota. Una opción será un resultado objetivo de multiplicar el valor catastral con unos nuevos coeficientes que se adecúan a estas prescripciones que se valora por parte del Tribunal Constitucional. Y, después, también un objetivo real, que será la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición. En el Consejo de Ministros hemos cumplido, de nuevo, con la palabra del presidente, que se comprometía este fin de semana a dar una respuesta extraordinaria a lo que se refiere a las exenciones para tributar en el IRPF y en el impuesto de sociedades por todas aquellas ayudas públicas que vayan a recibir los vecinos y las vecinas de La Palma y que no tengan que tributar por estas ayudas, como sería lo habitual. ¡Gracias!